Eso se trata de una exposición de manga, Hokusai Manga. El señor Hokusai es pintor y grabador del siglo XIX en Japón, entonces su manera de pintar y grabar se influyó a manga, manga es como anime ahora en el mundo. Y también su manera de pintura se influyó a Europa, a Goyang, Goho, Monet para su pintura de naturaleza. Me parece bastante interesante, yo la verdad no conocía al respecto del autor y el inicio del manga y todas las técnicas que se han utilizado y como estas se remontan desde tiempos atrás, es algo realmente nuevo. O sea, no imaginaba que fuera algo que datara de cientos de años, según yo se había construido en los últimos siglos. Les invito a la exposición Manga Hokusai Manga y esta exposición hasta 31 de marzo tenemos esta exposición, entonces pueden venir y como bienvenidos todos. Muchas gracias. Manga Hokusai Manga